la gente vive arriba de primo, segundo, tercero piso y si, porque hay que ver el agua sube y que hay abajo es como un garaje de storage esto no se voltea? espero que no quiero no te muevas mucho no, eso es mentir me voy a sentar ahí tengo un hotel tiene 800 años 800? 800 años WAPS este es un hotel un hotel de cinco estrellas wow está bonito bien bonito 800 años una torre sale torre cuánto paga un apartamento como este? millones millones es muy grande, muy grande más o menos 300 metros cuadrados oh yo vivo aquí a Venecia pero no en el canal grande yo vivo en el interno es un pequeño canal ok por qué 500 Aquí te voy a enseñar. 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 ¿Es un hotel? No, es una casa privada. Gente rica. Gente rica. un cine gótico este palacio tiene 600 años 600 wow más antiguo de Brasil wow y 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 el puente de marcoporo este también esto que después el puente que iba a la casa de marcoporo ok el famoso navegador navegador marcoporo fue el que descubrió que la tierra era y había acción a la placa de marmo la casa de marcoporo la casa de marcoporo cual? este? si esta es la casa de marcoporo si estamos hablando del 1300 ahora es un teatro de obra maria marivran se llama tenemos tres teatros aquí en venezia tres teatros este es el segundo como importancia este este todo Gracias. Gracias. Bye bye, Claude. Bye bye. Ah, quedó bien. Tira otra, sí, para arriba. No, para arriba. Ah, para arriba. Sí. Estas son los libros de la Argentina. ¿Claras son los libros del astronomía? Sí. Los barcos le hicieron justo la medida Mira, mira señor La iglesia de Miracoli Está todo construido de mármol Mira que chulo está Todo construido de mármol ¿Es muy hondo para abajo? Dos metros señor, dos metros Me encanta Tengo una foto 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 ¿Y español? Un poquito español, un poquito anglés, un poquito alemán, un poquito francés, un poquito francés, me entienden un poquito. Hablan muy bien español. Se dice hoy, antes de la curva, está como escalación de borrero. ¿El agua sube hasta acá? Sí, normalmente hasta el verde, se le sube, se le baja hasta la marea. Mira señora, por ejemplo, muchas veces la gente tiene la segunda puerta, porque si ustedes tienen un barco, pueden entrar por la segunda puerta. Oh, ok, como el parqueo. El parqueo. Ajá, el garaje. Ok. El parqueo, si, para que encierne los cabellos. Gracias. Gracias. Alberto, buongiorno. Chao. Hola Alberto. Bye. ¿Veo bien y te veo? ¿Cómo va a Roma? Bueno, mi amigo, a tiempo hace, me ha dicho, ¿qué caca hace tanta gente? ¿Cómo va a Roma? Sí. ¿Vale? ¿Qué tiempo? Alberto. Ahí es un camión. esos son los camiones aquí estos son los que llevan los barcos de trabajo amazon amazon está en todos lados en todas partes está amazon 2 y está 2 amén eh ah